¡Hey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Survival Craft versión 1.26.3 Por fin chicos, por fin Dios, ya me tocaba, ya me tocaba Y bueno, vamos a jugar un poquitín, vamos a meternos al mundo de Survival Pro Que bueno, hay algunas malas noticias para este fucking mundo Y bueno, ahora mismo estamos en Noche de Luna Llena Como podrán ver, pues no me va al 100, me va a 40 FPS Cuando siempre sin grabar me va a 60 FPS Entonces es un poco jodidete, un poco jodidete Así que bueno, se supone que eso de Chiji es que tengo frío o algo así Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dormir Como pueden ver ya tengo algunas cositas bien, bien puestas Así que nos vamos a dormir rápidamente para ver si esto mejora Ya subió a 50 y tantos FPS, está bien Como les digo, siempre me va a 60 FPS ahora mismo No sé por qué me está yendo, bueno supongo que porque estoy grabando Mientras no estoy grabando me va siempre a 60 Entonces me va genial, ¿no? Algo de que mi ropa se me va a romper Tenemos pantalones de algodón y tenemos ropa de algodón Y bueno, aquí hay nieve Por lo que yo creo que lo voy a quitar Ya que como saben ahora mismo nos podemos congelar Y la verdad no quiero que sea el caso, ¿ok? De hecho no sé si va a estar bien que tenga aquí mi casa En este lado de la nieve No sé si me tengan que mover a otro lado Pero bueno, bueno, bueno Se supone que mientras esté bien cerrada Se supone No me pasa nada Pero quién sabe chicos, ¿eh? ¿Quién sabe? Y bueno, no sé, no sé qué dudas tengan No sé qué fucking dudas tengan Dios, aquí hace mucho frío Aquí hace mucho fucking frío Tengo un chalequito Y bueno, vamos a romper todo esto Vamos a romper todo esto Antes de que nos congelemos Joder, nos empezamos a congelar, ¿eh? Bueno, en teoría No me cabe toda esta nieve, ¿verdad? ¿No? Simplemente me tengo que ir hacia este lado Cierro esta puerta Y aquí tengo lava Se supone que la lava es caliente, ¿no? Ahí está, ya se me bajó Así que bueno Estuvo bien que tuviera un poquito de lava Y bueno, lo que les voy a mostrar, chicos O bueno, no sé No sé la verdad Qué es lo que quieran que les muestre Más bien Yo creo que me lo pueden dejar en los comentarios Para el siguiente video Hacer un video más completo Sobre la 1.26 ¿Qué les interesa saber, chicos? Supongo que sobre la ropa Que es los camis más importantes Eso obviamente les debe de interesar No sé si quieran ver crafteos O todo eso Que bueno, eso también es fácil de hacer Y bueno, chicos No sé, no sé qué No sé qué Qué quieran ver Como les digo No sé qué quieran ver Por ejemplo, ahora mismo puedo mostrar Tengo aquí un tinte Pero es pintura blanca Y esto es Agua Tendré O sea, aquí tengo gris Bueno, se supone que para pintar la ropa Simplemente nos la quitamos Oh, no sé si Dios O tal vez sí Pero con ropa nueva tal vez Así no sé si, ¿eh? Así no sé si esto Bueno, dice que tengo frío O sea, tengo frío O sea, tengo frío, ¿qué pedo? Oh, así no se pinta la ropa Vamos a poner nuestros pantalones Porque este güey está muriendo de frío El cabrón Entonces supongo que a lo mejor Es en el horno Para pintar la ropa Bueno, bueno ¿Por qué saco eso de aquí? Si aquí tengo otro fucking horno Vamos a meter esto aquí Y esto aquí Y no tengo combustible No tengo Sí tengo, ¿no? No No tengo combustible, chicos Bueno Tenemos demasiadas dudas Todos, supongo Todos, todos, todos Tenemos muchas dudas Sobre este Survival Craft Obviamente Porque es una versión nueva Y pues Obviamente no sabemos todo, ¿no? Pero como les digo Próximo episodio De aquí ¿Qué quieren que sea? ¿Sobre qué quieren que hable? No tengo carbón En serio No tengo fucking carbón De mierda Putos cofres horribles, ¿eh? Fucking cofres horribles Bueno, el elevador Sigue funcionando perfectamente Así que genial, ¿no? Y como pueden ver Pues también cambiaron Las texturas bastante Las puso más HD el Calus La neta Es que le quedaron bien Aquí tenemos madrita Simplemente quiero hacer la prueba, chicos Si es que así es que funciona esto O no La verdad No tengo ni idea Yo tampoco Cómo se pinta la ropa Ven que este güey dijo Que se podía pintar la ropa Aunque no tiene mucho sentido Que Joder Quemándose ¿Quemándose? Oh, sí, chicos Bueno Como acaban de ver Para pintar la ropa Simplemente se tiene que quemar Se quema la ropa Y bueno Con la pintura Obviamente Si quieren que enseñe recetas Y todo eso Pues ya saben Dios Simplemente se tiene que Poner La ropa pintada O sea La ropa que uno quiera pintar En la estufa Ahora sí No puedo usar dos Dos de De algodón, ¿verdad? No Para hacer eso Y bueno Las semillas del De esta cosita Yo creo que ya Todas las tenemos, ¿no? Mi cabeza es fría Es cabeza, ¿no? Necesito un casquito Un gorrito o algo Porque se me enfría el cráneo Se me enfría el fucking cráneo Y bueno Por ahora no me interesa mucho Así que vámonos No creo que me muera Obviamente El juego Tiene un poco más de dificultad Pero Dios, 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 Dios Este cara verga Este cara verga Que me atacaba, ¿eh? Puedo Puedo agarrar dos de carne No, ¿verdad? Puedo tirar algo de aquí Pues obviamente Las bolitas de nivel Las puedo tirar Y esto lo puedo coger Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Un oso, genial Para que nos dé también La otra piel Ahora ya hay dos pieles, chicos Dos tipos de piel La que nos da el oso Bueno La que nos da los Estos güeyes Fur Leather O sea, ya hay dos cosas diferentes El oso nos da de esto Y los lobos nos dan de esto, chicos Y bueno, los leones y los tigres Siguen sin dropear Una pinche miércoles La verdad Yo pienso que Estos güeyes también Deberían de dropear Un tipo de piel Que estoy seguro Que Carlos lo va a agregar En algún momento Bueno, por ahora No nos dropean nada Así que bueno Siguen siendo una amenaza Muy inútil Ya que La verdad es que Es una amenaza chingona O sea, que si atacan bien Solamente que No dropean nada Entonces No sirven No sirven No sirven Se pelean Vamos a matarlos Listo Bueno, el cuerito Si lo quiero Obviamente El cuerito Si lo quiero Y bueno Vamos a ver Por aquí arriba Si encontramos Una plantita de De, 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 de ¿Cómo se llama esto? Pues de algodón Obviamente Para ver Que onda Para ver Que onda A ver si Si pueden ver Ustedes Como, como es Que Bueno, yo supongo Que ya todos Ya vieron La planta de algodón No creo No creo que haya Alguien Joder Ahora mismo Las texturas Son las que están Actualizadas Funcionan con la planta De algodón Que es la La esta que yo Ocupaba en la serie ¿Cómo se llama? La Fumber mod Creo que ya está Actualizada Chicos Y ya sale la planta De algodón En las texturas Joder Me estoy dando Me estoy haciendo daño Aquí está la de algodón Aquí está la de algodón Chicos Que simplemente Nos va a dropear Estas semillas Aquí está la planta De algodón Ven Nos dropea Estas semillas Y aquí está Otra planta De algodón Que igual nos dropea Estas fucking semillitas También supongo Que tendrán duda Con la de Con la de calabazas Que bueno Si pudiéramos Encontrar unas Calabazas Estaría bien Para mostrar El proceso ¿No? Dios Que se me hace de noche Y que tengo frío En el fucking cráneo Ya me empiezo A congelar Bueno En teoría Aquí tengo Esto Así que Será mejor Que nos vayamos Aquí tenemos Un hoyito Para entrar Si queremos Pero bueno Dios 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 Con el fucking Hielo Se está poniendo Más difícil El juego En donde es Mucho más Interesante La verdad Mucho más Interesante Para mí Genial La verdad Para mí Genial Y mucho más Interesante Que pase esto Ahora mismo Se está bajando La temperatura Bueno Me está regresando La temperatura Corporal Que bueno Ya estoy empezando A caminar Un poquito más lento Dios ¿Es noche Hombre Lobos? Ah no Ah no Era la noche Anterior Y ese se quedó Así congelado En Hombre Lobo Dios ¿Por qué ahora Dios? Dios No quiero morir No quiero morir Vamos a bajar El agua Es que en el fucking Agua también Me muero En el fucking Agua también Me muero Bueno Soy un fucking Crack Ya la pasamos Ahora mismo Aquí no hay peligro De que nos maten Ya que bueno Pues estamos en nuestra Ex casa Ahora mismo Aquí podemos Llegar y dormir Rápidamente Para que se nos haga De día Y esto nos vaya Mejor ¿No? Y bueno Como les digo Chicos Esto está genial La verdad Es que la actualización A mí me encantó Obviamente Se pone más difícil El juego Obviamente Pero bueno Entre más dificultad También es más reto Y está mucho mejor ¿No? Bueno Eso no voy a decir En reto cruel Bueno Aquí tenemos ya Este Pues unos Unos plantitas de algodón Para cultivar ya Como pueden ver Yo aquí ya las tengo Listas Y bueno Dan bastante algodón Dan bastante algodón ¿Esto qué es? Salta el chunk Esto simplemente Se supone que es abono Chicos Estoy mojado Coño Me tengo que secar Eso es que estoy mojado Y mi ropa se me va a mojar Si estoy mojado O sea Se me va a romper Si estoy mojado Y la verdad No 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 mola nada Que se me rompa la ropa Ya que bueno No es tan fácil de hacer Así que lo que vamos a hacer Es que nos la vamos a quitar Estaría bien guardarla De hecho Bueno Por aquí vamos a hacer Una cosita más Con esto chicos Que es el algodón Que nos dan Pues nos podemos hacer La cuerda Y también nos podemos hacer Obviamente Como tela Como tela Como tela Para podernos hacer ropa Vamos a ponernos este Que se supone que está seco Y es Bueno Se supone que primero va este Y después va este Y bueno Esta ropa se supone que está mojada O no sé No sé si yo soy el que está mojado Si yo soy el que está mojado Me tendría que secar Antes de usar la ropa Se supone Ya que bueno Se me rompe más rápido Si estoy mojado Según yo Ay Dios ¿Dónde me puedo secar? Yo creo que en el desierto Me podría secar perfectamente Creo Quiero creer Y como les digo Pues simplemente Hay cosas muy nuevas Y muy chidas La verdad Entonces Tú no estarás mucho tiempo mojado O no puedes estar mucho tiempo mojado Algo así dice Según yo Si no estoy mal Ahora mismo aquí en el desierto Se supone que me tendría que secar Me tendría que secar Pero ya Rápido Ya que bueno Aquí en el desierto Obviamente hace calor Y vamos a bajar aquí A la mina esta A sacar un poco de Tengo hambre A sacar un poquito de esto Que la verdad es que Siempre 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 Sirve ¿Ok? Siempre sirve esto Y como les digo No les enseñé la mala noticia ¿Verdad? Pero bueno Este mundo Se me había borrado Se me había borrado Así a lo A lo Obviamente tenía la copia De seguridad Que les pasé a ustedes Entonces el almacén No tiene nada de cofre Si está terminado Pero no tiene nada de cofre O sea tampoco es que se haya perdido tanto Pero bueno Y estaba empezando Otro proyectito En el mundo anterior Antes de que se me perdiera La ¿Cómo se llama esto? Dios Dios No me va a salir El avance Antes de que se me perdiera El avance Tenía otra cosita En proyecto Que bueno También lo voy a hacer Chicos No creen que no lo voy a terminar Y bueno Como pueden ver Grabado no me va al 100% El survival craft Pero bueno Me va bien Vamos a echarle abono Por aquí Y abono por acá Y bueno En teoría Tengo que quitar esto Para que no me salgan así Tengo que dejarlos bien acá Yo no sé Si esto Si lo rompo Me va a dar La semilla No No entiendo Qué quiere decir Eso de Luego lo buscaré Chicos La verdad es que No sé De qué Pero bueno Eso los tengo que romper Chicos Porque los verdes No dan algodón Los verdes Son como los salvajes Entonces No dan algodón Solo los blancos Dan el algodón Entonces nosotros Tenemos que asegurarnos De tener puro blanquitos ¿Ok? Y genial Va genial La producción de algodón La verdad es que Tampoco es tan difícil Algo más que tenemos Chicos Es que Dios Bueno También con esto Con el fur Nos podemos hacer ropa Obviamente ¿Cómo era? Aquí son los pantaloncitos Como pueden ver Unos fucking pantaloncitos En teoría No podemos hacer más cosas Obviamente Ah ya me acordé Ya me acordé Ah el gorrito También ¿No? Aquí es el gorrito Nos podemos hacer Obviamente unos zapatitos Pero necesito madera Para hacer los zapatos Chicos Así que ahora mismo No los mostraré Ahora mismo No los mostraré Pantalones También Nos podemos hacer ¿No? Bueno Bueno no me sé Todos los crafteos De memoria Pero eso se puede Arreglar fácilmente Chicos Ya saben Y como les digo Si lo que quieran saber Sobre el Survivalcraft 1.26 Me lo podrían dejar En los comentarios Para que yo El siguiente video Venga más preparado Y bueno Simplemente les quería decir Que obviamente Voy a seguir con la serie Que me dejen su like Los que quieren Que siga con la fucking serie Que la verdad Es que son muchos La verdad es que Somos muchos Los que nos encanta El survivalcraft La verdad Entonces pues nada Yo soy el Mr.MetaYo Hasta la próxima Y yo